Música 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 Poco importa Esa frente que se ensanchan Los riñones que se quejan Y la queña que ya se plateó Lo diría Que la edad nos viene Música Que los bravos no se vengan Y que hay mucho porro Y se centraba a buscar Se vea por tantas cervezas Y solo un rato Nada más Treinta añeros Diez añeros Veinta añeros Cuarenta añeros Cincuenta añeros Se centrañeros Cincuenta añeros A dos mil de las unan sus apuestas Que aquí tenemos que adivinar Ayer de estos Se lejos y a las velas Se echa el mundo a cuestas Y un se cargillará Y por lo que entra No se cansa Que malada Nadie sabe Que despierte Y por lo que entra Nadie sabe Que malada Nadie sabe Que despierte Y por lo que entra Nadie sabe Que malada Nadie sabe Que despierte ¡Gracias!